Es muy grato que sigamos inaugurando obras. Ya no hace mucho habíamos inaugurado la parte de los consultorios, que era la primera etapa de estas modificaciones, de estas mejoras. Y la segunda era esta, la de guardia y consultorio de guardia. Esto se había planificado hace un tiempo, era una obra conjunta de provincia con municipio. Por ahora el gobierno de la ciudad tuvo que afrontar todo, pero bueno, seguimos trabajando para mejorar. Yo calculo que hace más de 10 años que no se hacían mejoras. Y bueno, estos últimos dos años se han hecho unas cuantas. Y seguramente vamos a seguir tratando de brindar lo mejor para la comunidad. Gracias. Yo lo que quería agregar simplemente a las palabras del doctor, no es, creo, el lugar más adecuado ni el momento más adecuado para hablar de la problemática de la salud en nuestra ciudad. Creo que todos la vivimos, ¿sí? Y nosotros, desde el gobierno de la ciudad, más allá de que no sea, y todos saben que no es nuestra obligación, siempre nos hemos comprometido con el quehacer de la comunidad. Y entendemos que la salud pública, que es la que está a disposición de todos y cada uno de nosotros, es la que debe tener la atención adecuada. Hemos tomado la decisión ya hace algún tiempo, como bien decía el doctor, iniciamos alguna acción en conjunta con el Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, nosotros hemos decidido avanzar porque todo se demora y creíamos nosotros que lo mejor es brindar respuesta lo más pronto posible. Todas las obras que se están haciendo, las que se hicieron antes, las que se hacen ahora y las que se van a seguir haciendo, las estamos afrontando con fondos del municipio, es decir, de todos los sancarlinos, ¿sí? Esto es lo fundamental. Y en esto creo que no nos queremos detener, y eso es un compromiso que tenemos que asumir entre todos. Creo que aquí tenemos que asumir el compromiso dentro del ámbito del hospital, el gobierno municipal, que es quien aporta los fondos en este caso, que son fondos de todos los sancarlinos, la comisión administradora, que también maneja fondos que recibe, y también necesitamos, por supuesto, en el trabajo conjunto, el aporte, la solidaridad y la dedicación cada vez mayor de los profesionales del hospital. Eso también lo necesitamos. Este es un trabajo en conjunto que debemos llevar adelante. Las obras no se detienen aquí, más allá de lo que puedan ver ahora, yo los invito a que salgan un poco a la puerta y vean el lateral norte de este viejo edificio, en el estado que está una parte, una parte ya la hemos intervenido, ahora estamos interviniendo al resto, con muchas cosas que no se ven, porque lo más importante que se hizo aquí es lo que está arriba, que es el techo, ¿sí? Y eso no se ve, y fue tal vez la inversión más importante que se hizo. Y vamos a seguir avanzando, los invito a que después salgan y vean lo que va a ser el lateral norte de la fachada del hospital, una parte ya está intervenida, se han hecho nuevas instalaciones, nueva hojalatería, y vamos a concluir esta etapa construyendo una rampa especialmente diseñada, que no sea la rampa actual, que cuesta tanto trabajo subir. Esa es la etapa que estamos iniciando ahora. Ya se inició como continuidad esta, pero yo los invito a que vean, porque la única forma de valorar lo que se hace es ver cómo estaba y cómo está ahora. Como siempre decimos, agradecemos a todos los que han trabajado en esto, todo a mano de obra San Carlina, todo material comprado aquí en nuestra ciudad, y eso también genera, como siempre decimos, la obra pública un valor agregado fundamental, que es el trabajo, que es por lo que también bregamos todos y cada uno de los días. Agradecer a todos los que trabajaron, agradecer a Gabriel Abesco, que siempre está encima de todo esto. Y bueno, convocarlos, invitarlos a que todos nos sintamos parte de esto, que entre todos asumemos el compromiso de trabajar para que el hospital sea cada vez mejor, para que nos brinde a todos nosotros los mejores servicios. Y vuelvo a repetir, es una obligación que debemos asumir todos. Y esto es lo que creo que estamos sellando ahora. Nos pone muy contentos que haya gente que venga al hospital, que vea lo que se está haciendo para que entre todos lo hagamos cada vez más propio y más nuestro. Así que los invito a que sigamos trabajando juntos. Yo, en nombre del Gobierno Municipal, asumo el compromiso de seguir haciéndolo. Y ojalá que dentro de poco tiempo nos convoquemos de nuevo para mostrar nuevas obras, que en definitiva son en beneficio de quienes trabajan aquí, porque también es una motivación importante para ellos, para que el servicio que ellos brindan sea cada vez mejor y tengan cada vez mayor dedicación y mayor esmero. Así que gracias a todos. Y bueno, a recorrer seguramente habrá que poner dos aire acondicionado. Pero bueno, ya será la próxima etapa. Eso ya es una cuestión de comodidad. Pero lo vamos a hacer. Gracias y nos sigamos acompañando todos. Gracias.